Se rumorea por ahí que existe un mundo para mí Donde no existe represión del sexo y del amor Pues es para mí, pues es para ti Se rumorea por ahí que hay un mundo donde el sexo no es amor Ya quisiera yo vivir en el mundo donde el sexo no es amor Y donde el sexo no es amor Ya quisiera yo vivir en el mundo donde el sexo no es amor Ya quisiera yo vivir Bueno, qué rico baila El mundo donde el sexo no es amor Te amo Fer Yo también te amo Nando ¿Qué te parece el lugar si ustedes tienen? Es lindo, pero cualquier lugar donde estés vos va a ser lindo para mí Permiso, disculpen Gracias Para comer, ya saben Sí, yo quiero una ensalada de cabeza Y yo quiero un roast bicho Perfecto Con ajo, sin ajo Perdón, perdón No, no, no pasa nada, flaco, tranquilo No, 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 es que te... Sí, le volqué toda la concha, perdón No pasa nada, ya estaba bastante húmedo igual Ahora qué, ahí te... Te pido tranquilo ahí Ahí quedó sequito Sí, sí Gracias Tranquilo, no te hagas problema, eh ¿Van a crear algo más? Un limonchelo Un pomenchelo Quiero yo Yo también un pomenchelo Perfecto ¿Vale? ¿Sin alcohol puede ser? Sí Perfecto Es muy amable la gente acá o no Sí, súper familiar el ambiente Sí, muy linda Me siento cómoda El mundo donde el sexo no es tabú ¿Qué tal, Isabel? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Isabel? Che, a las 8 va a venir el... El fumigador Sí, vi el cartel en la puerta ¿Sabes qué te quería preguntar? Anoche te escuché, estabas teniendo relaciones con tu novia No, con las malas de ella Ah, porque escuché que la estaban pasando muy bien Muy bien Quería saber si ustedes están usando algún lubricante No, no hace falta Yo lo que hago es meter, digamos, los dedos Y que choquen con la primer pared Ajá Y ahí al toque Sin nada Y se me llena el brazo de flujo, por ejemplo Ah, yo nunca me mojé tanto Sí, al toque No, tanto, así hasta acá, no, nunca Sí, pues llenaron, no sé, un litro de balde Ah, escúchame ¿Le puedo decir a Aldo que después pase por tu casa? Dale, yo le explico bien Y vos le explicás cómo es esto Dale Lo del fondeo y eso Si querés prueba, lo vas un poquito con él Bueno, lo que pasa es que me hago mucho lío Prefiero que le expliques a él y después lo hacemos Bueno Tengo que hacerle la leche a las nenas Dale Bueno, la abrimos mañana entonces al... Sí, 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 sí Bueno, pruebo y cualquier cosa te llamo Dale Si no moja te llamo Bueno El mundo donde el sexo no es tabú Esto es hermoso Me encanta Es increíble Qué bueno, muchas gracias Divino Bueno, el tallá también divino Una maravilla La verdad Y no puedo creer que todo esto lo hiciste con el pene Sí, el pene y los testículos en realidad Esto por ejemplo acá es glande directamente sobre concreto Y después es ejecting Es, me pongo pintura en la pija y orino, digamos Lo vi ¿La viste? Sí, te vi haciendo eso en un video en internet Muy interesante Muy interesante Bueno Nada, tu pija también muy interesante la verdad Bueno, muchas gracias Muchas gracias ¿Querés que vayamos a tomar algo? Bueno, dale Vamos ¿Puede ser que vamos a terminar cogiendo? Bueno, es muy probable Sí, sí, no la uso solo para el arte Más a la pija Claro El mundo donde el sexo no es tabú El mundo donde el sexo no es tabú Bueno, Ariel Qué bueno que viniste Al fin te podemos conocer Sí, sí Al fin nos conocemos Qué bueno Qué bueno Está replísimo esto Gracias ¿Sabés que Mariela nos contó hoy a la mañana Que tiene un buen sexo Que está teniendo muy buenos orgasmos Sí La verdad que sí Bueno, los últimos dos por ahí estuvieron medio flojeles, ¿no? Sí Hubo medio un blandengue Pero bueno, sí Pero ya, sí Va a ir mejor Sí No pasa nada Lambida de ojete ¿O no? ¿Qué pasa? ¿Le piensas que el que se bañe Lo traes a la cocina Patitas al hombro Le corres la bolsa Y le pegás una lambida de ojete ahí Por toda la canaleta Ahí por el surco Al lado de la puerta Por el surco ¿Lo podemos probar hoy? Dale ¿Sabés que hay infinitas terminaciones nerviosas, enano? Así que activa algo Está bueno Todo, sí Todo Perdón No, me puse más al palo todavía Claro Sí ¿Puedo pasar al baño? Al fondo a la derecha Porque si no, me queda dura todo el tiempo Y me prefiero No, 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 no No tiene ningún sentido Te quedes con la pija parada acá tomando café No, estoy muy incómodo, ¿no? ¿Cómo está? ¿Está rica? Y donde el sexo no es tabú Ya quisiera yo vivir En el mundo donde el sexo no es tabú Ya quisiera yo vivir Bueno, qué rico baila Pensándolo bien debe ser tabú El sexo debe ser algo tabú Está bien que sea un poco tabú Debe ser algo tabú Tabú Concretamente tabú Ay, qué como debe ser Que es como debe ser Que es, que es Que es, que es Que es, que rico, que tabú Que es, que rico, que rico, baile tabú Debe ser algo tabú Debe ser algo tabú